No hay derecho, en hospitales a punto de caerse en el Urabá, Chocuano y Antioqueño, atienden a la gente a punta de vela. Juan Bautista está sin energía. Alerta en Soacha, la gente denuncia que obras en la autopista sur solo ha dejado muertos. A una hermana, ¿cómo fue? La arrolló una tractomula. Congreso le abrió las puertas a las víctimas, los afectados por la violencia fueron escuchados por los senadores. Irma, víctima de la violencia, espera una pronta reparación por parte del Estado. No podemos hablar de paz cuando no hay inversión social verdadera y cuando nuestra población está aguantando a más. Senado inicia la segunda ronda de las mesas de paz en el país. Es importante también escucharlo. Proyecto de ley duplicará el tiempo de quienes hayan sido secuestrados para sumar a la pensión. Son 12 años que se multiplican y serían 24 años. Senado rehusará en audiencia pública a la situación salarial de los miembros de la Fuerza Pública. A estas alturas del año a los policías de Colombia no les han hecho el incremento salarial. Espere la respuesta de la semana de nuestros tuiteros y lo que dicen los senadores en la red. Bien para contar, estuvimos con el premio Nobel de Literatura y tenemos a la niña que le cantó a las víctimas del conflicto. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Increíble lo que está pasando con la salud en Río Sucio, Chocó. A punta de vela atienden a los pacientes en hospitales que caen a pedazos. La información con Tatiana Moreno, quien recorrió el Urabá chocoano y antioqueño. En Río Sucio, Chocó, el hospital se cae a pedazos. No hay quien atienda a los usuarios, no hay medicamentos y tampoco hay luz para ofrecerles atención de primer nivel. A la luz de la vela o en la penumbra completa atienden a los pacientes en Río Sucio, Chocó. En este momento el hospital Juan Bautista está sin energía. No podemos prestar ninguno de los servicios, laboratorios, ontología, ninguno de los servicios podemos prestar. Para las autoridades locales, la EPS es la única responsable de la falta de energía del hospital. Nosotros hemos puesto más muertos en el tema de salud que en toda la violencia que ha pasado por esta región. Los 23 millones de pesos que debe la EPS a la empresa de energía, la falta de infraestructura del hospital, la escasez de medicamentos y las precarias rutas de acceso al municipio tienen en jaque la salud de los ríos suceños. NS Noticias también estuvo en Unguía, donde los habitantes viven el drama por la falta de atención médica. La desnutrición es uno de los problemas que preocupa al alcalde del municipio de Unguía, en Chocó. Allá tenemos en este momento en una comunidad indígena, seis niños que identificamos con desnutrición y en este momento vamos en 22. Estamos corriendo el riesgo de que esos niños se nos mueran. Vamos a apostarle al problema de la energía en el Darien Chocuano. Tenemos problemas de energía en Acandí, en Unguía y vamos a pedirle al gobierno nacional, al presidente, que asigne los recursos de una vez por todas para que nosotros solucionemos el problema de energía. Al solucionar el problema de energía podemos solucionar en gran parte el problema de salud que nos aqueja en estos municipios del Chocó. El paciente se enferma, parale una cita o remetirlo dura tiempo y mientras tanto eso la persona hasta se muere. Autoridades de la región piden que los recursos de la salud sean entregados al municipio para mejorar la calidad del servicio y reducir costos. ¿Y qué está pasando en Apartado, Tatiana? En Apartado, Antioquia, la situación es similar. Los medicamentos no llegan, la infraestructura está que se cae y los hospitales no dan abasto. La infraestructura del hospital de Apartado, Antioquia, se quedó pequeña para atender a los más de 600 mil potenciales usuarios. Falta de salas, de espacios, de silletería. Necesitamos incrementar el número de camas, el número de camillas. También necesitamos los ventiladores, el comedor para los niños, las sillas para las madres. Como en todo el país, los medicamentos son los mismos. Diclufina, el coaxi, una inyección y pastillas de taminofil. El alcalde del municipio solicitó al gobierno nacional medidas urgentes para superar la crisis del sector. Se nos ha vuelto un problema crítico porque finalmente tenemos una iliquidez grande en este hospital, tenemos unas necesidades urgentes que resolver. Las obras complementarias a la doble calzada Bogotá-Girardot se han convertido en una trampa mortal para los habitantes de Soacha. El senador Carlos Ferro estuvo constatando esta dramática situación al sur de Bogotá. Construcciones sin terminar, falta de puentes peatonales y madres con sus hijos cruzando la autopista con mínimas condiciones de seguridad son, entre otras, las principales consecuencias en Soacha del incumplimiento de las obras complementarias a la doble calzada Bogotá-Girardot. Así lo denunciaron las autoridades locales. Las muertes son seguidas, seguidas, todos los días. La gente no tiene por dónde cruzar, entonces se pasa y ese es el problema que hemos tenido acá. Todos los días hay muertos. Ya llevamos más o menos 200 accidentes en el transcurso del año, lo cual es preocupante y los niños, porque acá el semáforo es muy corto el tiempo al pasar la gente. De igual forma los ciudadanos lamentaron las precarias condiciones de las vías. El tema de seguridad vial está como peligroso en este sector porque hay mucho carro y mucho personal pasando de para allá de para acá, entonces el peligro es ese. Por falta de un puente peatonal en la zona han perdido a algunos familiares. A una hermana. ¿Y cómo fue? La arrolló una tractomula. El senador Carlos Ferro ha hecho varios debates denunciando esta situación. La construcción de estas obras no han sido terminadas, no cumplen con todas las especificaciones en materia de seguridad vial y tenemos unos altos niveles de accidentalidad. El Congreso en Pleno escuchó esta semana a las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Tenemos la historia de una de las líderes del Cauca, desplazada de su región por el accionar de las guerrillas. Irma Oriunda de Tuluá Valle, madre de tres hijos, es una de las muchas víctimas a la espera de una reparación integral. Hace ocho años asesinaron a mi hermano a manos de grupos armados. A pesar que no ha sido reparada por el asesinato de su hermano, dice que el acompañamiento de la unidad de reparación ha sido incondicional. Están ofreciendo espacios como el que está nosotros aquí hoy en Bogotá, nos están brindando espacios para que nosotros mismos las víctimas seamos las que revisemos. Pese a que las víctimas del conflicto han recibido algunos subsidios económicos, ellos afirman que no son suficientes. Ni ha habido reparación ni menos integral. Se pueden reflejar unas indemnizaciones de orden económico. Los afectados insisten que no podrá haber reparación hasta que el gobierno no haga una inversión social. Porque no podemos hablar de paz cuando no hay inversión social verdadera y cuando nuestra población está aguantando hambre. Por su parte, el senador Juan Fernando Cristo, autor de la Ley de Reparación a las Víctimas y Restitución de Tierras, dice que la mejor reparación es. Lograr que no se produzcan más víctimas y poder reparar a las víctimas que hoy tiene el país. Tras cumplirse con éxito las primeras mesas regionales por la paz, ahora el Congreso inicia una segunda ronda por varias ciudades del país para escuchar a las víctimas. Las segundas mesas regionales por la paz llegarán en esta versión por lo menos a 10 regiones colombianas. Vamos a estar, que recuerde, en Neiva, con toda la región del sur colombiano, en Ibagué, con las regiones del centro, en Quibdó, vamos a estar en Cúcuta, estamos pensando en Arauca, en la costa, en Montería, en Valledupar. Según el presidente de la Comisión de Paz del Senado, el cronograma establece escuchar a las víctimas con sus aportes para hacer un gran consolidad de propuestas que será llevado a La Habana. También manifestó que atenderán a invitaciones internacionales para socializar el proceso y escuchar propuestas. Por fuera del país hay muchos colombianos que también han padecido la violencia, que les ha tocado salirse del país y obviamente se ha considerado que es importante también escucharlo. Las segundas mesas regionales por la paz contarán con el apoyo de FESCOL y Naciones Unidas y empezarán en los próximos días. A propósito del tema de paz, el presidente del Senado hizo un llamado a todos los colombianos para aportar por la paz. El Congreso celebra la manifestación multitudinaria de ayer en favor del proceso de paz. La paz es de todos, la marcha de ayer fue de todos los partidos y significó un claro mandato en favor de la paz para quienes dialogan en La Habana. Y para las FARC, claramente, qué bueno que avancen hacia el segundo punto de participación política, pero previamente a eso tienen que hacer un reconocimiento expreso de las víctimas, liberar los secuestrados, hechos de paz. La paz es posible, su aporte y el nuestro es creer en la paz. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado, por los niños de nuestro país. Los niños tenemos deseos. A tener una familia. A tener un nombre y una nacionalidad. A la educación. Al buen trato. A no ser discriminado. A tener seguridad social. A no ser víctima del machoneo. A la libertad de pensamiento, conciencia, religión. A tener para el futuro un país mejor. 27 de abril, Día Internacional del Niño. Arbey Delgado fue teniente del ejército y estuvo secuestrado por las FARC durante 12 años. Si se aprueba un proyecto en el Congreso, él podría gozar de beneficios en pensión, educación y vivienda. Uno siempre está atado mal, desde el momento en que lo encadenan, desde el momento en que lo prohíben, le cohiben estar cerca de la familia. Así resumió Arbey Delgado los 12 años que permaneció en la selva sometido a los vejámenes de las FARC. De zozobra, de dolor y de tristeza, al verse uno encadenado y humillado por el enemigo. En el Congreso de la República se debate un proyecto en el que se le hace un cómputo doble al tiempo del secuestro para que ellos puedan acceder a la pensión. Son 12 años que se multiplican y serían 24 años. Pues es muy bueno puesto que nosotros nunca dejamos de ser militares ni policías. El senador Guillermo García Real, proponente de la iniciativa, añadió que hay otros beneficios en educación y vivienda. En los programas de vivienda que tiene el gobierno nacional y también por supuesto preferencia guardando la independencia de las universidades públicas, preferencia para el ingreso de sus hijos y de sus familiares. La iniciativa será aprobada en Comisión Segunda y posteriormente será discutida en la plenaria del Senado. Mejorar las prestaciones sociales, subsidios familiares y ajustes salariales para policías y militares en Colombia fueron los temas que se trataron en la audiencia pública convocada por el senador Juan Lozano. El senador Juan Lozano denunció que a la fecha los policías no han recibido el incremento salarial. Es chiquito, es insuficiente y aparte de eso es absolutamente tardío, no hay derecho. Aseguró que la bonificación salarial que se logró para soldados e infantes de marina sigue en mora para los policías. La bonificación que era un instrumento de equidad, de justicia, no se ha hecho para los policías. El congresista dijo que hace falta ponerse al día con el subsidio familiar para soldados. A los soldados de Colombia no se le ha restablecido el subsidio familiar, hay que restablecer el subsidio familiar. El senador de la U aseguró que hay que acelerar los procesos de concertación con los miembros de la fuerza pública y retirados a los que el Estado no le reconoció los ajustes del IPC. Para que a la gente el Estado no le siga reteniendo lo que ya el Consejo de Estado dijo que le tenían que pagar, para que no tengan que gastarse en abogados lo que se han ganado con su trabajo y por cuenta de las decisiones de las altas cortes en Colombia. Los menores de 16 años tendrían la opción de asistir a las urnas y ser electos como concejales o diputados si prospera un proyecto de reforma a la Constitución. Carlos Higuita nos cuenta. El proyecto establece que los adolescentes podrían elegir y ser elegidos en algunas corporaciones públicas. El proyecto entonces lo que busca es que esos jóvenes puedan elegir presidentes, congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores y que ellos puedan ser elegidos para los consejos y para las asambleas departamentales. El senador Londoño aclaró que los jóvenes a esa edad tienen múltiples responsabilidades y que negarles ese derecho no es equitativo. Hoy por hoy los menores de 18 años pueden casarse, pueden impugnar la paternidad, pueden celebrar contratos de trabajo, pueden conducir. Los más felices con el proyecto son los potenciales beneficiarios. Pues sería muy bueno porque tendríamos más amplitud de expandir nuestros conocimientos. Sería algo que como jóvenes tenemos derecho a elegir, quiénes serían los de alto mando en la ciudad, en el país. Ser personas creativas y crear propuestas para mejorar el país. De aprobarse el proyecto aplicaría para las elecciones del 2018. NS habló con el nuevo magistrado electo de la Corte Constitucional. Alberto Rojas agradeció al Senado y habló de sus nuevos retos. Con 61 votos la plenaria del Senado eligió al jurista Alberto Rojas Ríos. Me llena de orgullo esta altísima dignidad y compromete además mi función, mi tarea a realizar en la magistratura. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional afirmó que será guardián de la Constitución y defensor de su cumplimiento. Seré leal con la Constitución y con el país, constituyéndome en un fiel intérprete de la misma y en un vigilante de que sea en última la Constitución la línea roja que nadie debe pasar. Rojas Ríos aseguró que aunque fue elegido por el Congreso, su trabajo será con plena independencia. Por falta de la reglamentación de la Ley de Obesidad en Colombia, las EPS y hospitales no pueden atender a pacientes con esta patología. Motivados por el incremento de casos de sobrepeso en el país, la Fundación Gorditos de Corazón abrió los centros de hábitos saludables. La Fundación Gorditos de Corazón ayudó a Marcela Marín con su problema de sobrepeso, ya que la falta de reglamentación de la Ley de Obesidad nunca pudo darle un tratamiento. Nos enseñan a combinar los alimentos, nos enseñan a controlar la ansiedad, hacemos ejercicio. Los centros de alimentación no solo enseñan a comer bien, sino también brindan ayuda psicológica. Las escuelas saludables pretenden formar grupos, educar a las personas, promover estilos y hábitos de vida saludables, evitar el sobrepeso, la obesidad y crear una buena cultura alimentaria en nuestro país. La senadora Astrid Sánchez aseguró que este tipo de tratamientos los deben cubrir la CPS. Es inaudito que una ley que ha sido sancionada hace seis años, solamente ahora unas empresas privadas creen unos centros de hábitos alimenticios saludables y las CPS que eran obligadas para este fin no lo hayan hecho. En las principales ciudades del país, las personas que sufren de sobrepeso pueden acceder a los centros de alimentación para recibir ayuda. Este es TNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya regresamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gop.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gop.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gop.co Estamos atentos a sus comentarios. Promover la afectividad por los libros, la lectura y la escritura para generar pensamiento autónomo y crítico en la sociedad, busca un proyecto de ley de la senadora Gloria Inés Ramírez. El Colegio República de Colombia de Bogotá es un ejemplo de lo que pretende el proyecto de la senadora Gloria Inés Ramírez. A través del juego, a través de la lectura, los muchachos investigan, aprenden y construyen nuevo conocimiento. Hace cinco años, implementa planes de lectura para sus estudiantes. Incentivar a los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses, para que sean unos buenos lectores en el presente y para el futuro. Los niños son los más motivados con estos planes de lectura. Con cada libro que nosotros leamos, aprendemos un poquito más de cada uno. Nos ayuda a expresarnos, a aprender cada día más cosas. La falta de tiempo, información y los elevados costos ubican a Colombia en los últimos puestos en consumo de libros y lectura. En Colombia tenemos 44 millones de colombianos. La población económicamente activa, 23 millones. Y de ellos, solamente 5 millones dicen haber leído un libro. Pero en el último año no han leído un libro completo. Con este proyecto se espera que los niños logren leer un libro al mes, 10 al año y así fomentar el amor a la lectura. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta, ¿cuál es la zona más insegura de la región? Fueron las siguientes. Sin duda, la región más insegura de mi región es el distrito de Agua Blanca. En Bogotá, en general, el tema es preocupante. No se puede ir tranquilo por ninguna parte. En los buses se están robando impresionante. Participen en el sondeo semanal respondiendo a la pregunta. ¿A usted qué lo trasnocha? Esperamos sus respuestas en el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Bernardo Elías B. En Miami, Estados Unidos, en curso de estrategias políticas con mis amigos. Arroba Cristian Pupo. Arroba Omar Montes Díaz. Al lado de arroba JJ Rendón. Arroba Senador Guevara. Los expresidentes que intentaron hacer la paz y no se pudo. Que pongan su experiencia al servicio del nuevo esfuerzo del diálogo por la paz. Arroba Mercenado. Quien entiende la actitud de las FARC un día fustiga y descalifica a quienes manifiestan sus preocupaciones por los ataques criminales. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. El premio Nobel de Literatura JM Kutzi estuvo en Colombia presentando su cuento La vieja y los gatos. El presidente del Senado estuvo en este evento con la ministra de Cultura. Maravilloso, él es un autor maravilloso. De manera que para mí es un gran privilegio haber estado aquí y haberlo podido ir. Nueve millones de textos escolares y más de 3 mil millones de pesos invirtieron en tecnología en los colegios de Fusagasugá. El senador Carlos Ferro estuvo acompañando a las autoridades nacionales a este municipio. Va a ser un gran trabajo. Se van a comprar todavía muchos más tablets. Se van a crear unos centros virtuales. Y Fusagasugá va a ser uno de los pioneros en materia de tecnología digital. El senador Eduardo Enríquez propuso como ponente del proyecto de segunda vuelta para alcaldes que quien resulte segundo en votación sea electo automáticamente concejal de su municipio. Con un mandato expreso para que encabece la bancada de la oposición. Los niños también fueron partícipes del homenaje que el Congreso le rindió a las víctimas del conflicto. María Juliana encantó a los asistentes y también nos cantó a capela. El Congreso condecoró por sus 50 años de vida artística a un músico llanero que ha dedicado su vida a los instrumentos, especialmente al arte. Soy Azucena Liébano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos.